Oiga, ¿qué tal si hacemos los deseos? Ya. Perfecto. Tu marcador, ya. Mi marcador está acá. A ver. Y la gente también. Había un amigo que deseaba un Play 4 también, ¿eh? Desea un Play 4. Me encanta porque es muy sincero. Sincero. Pero estamos buscando. Ya, comencemos. Usted comienza o yo. Usted, primero las damas, a ver, ¿qué quisiera en 2017? Un buen consolador. ¿Qué? Una persona que siempre me consuele en todos los momentos, si estoy triste o algo, uno nunca tiene una persona así, entonces se puede decir un buen amigo, se puede resumir. Perfecto, un amigo. Poderme de buenos amigos. Brian Céspedes me encanta, dice. Yo quiero una Play, por supuesto. ¿Vos qué más? ¿Una Play? Un Play. Un Play 4. Yo Play 5 porque va a salir la 5 a la noche. A ver, yo... A ver, ¿qué más? A ver, un caballo. Un caballo. Mi caballo... Bueno, la gente sabe que hago práctico. Y piso y que es un caballo. Esto no evoluto. La contraseña del Wi-Fi del canal. Yo la tengo. Yo la tienes. Son privilegios que vas a gozar más adelante. Renuncio, si no me dan la contraseña del Wi-Fi. Renuncia nomás, no. Perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿La gente? Aumento de sueldo. Aumento de sueldo. Yo no quería, pero por solidaridad a mi amigo yo voy a pedir también, ¿no? Perfecto. Aumento de sueldo. ¿La doble guinaldo? No, no estoy de acuerdo. ¿Gristel qué? Grisel no se caiga más. Yo también. Que Grisel no se caiga más. No caerme. No te copies, estúpido. Ya, bueno, ya. No caerme más en 2017, ¿ya? Claro. ¿Qué más? Perfecto. A ver. Acá, Paola Claros. ¿Qué dice Paola Claros? Tenerlo a Ronald. Ronald, eres un opacito. Paola. Eso dice. No la arruines, Paola. No la arruines. No, no puede ser. A ver. Opacito dice. No, opa, no. No, papacito. Eres un opacito. No, quiere decir... No, no, no seas así. Mira. O apacito, o aupado. A Ronald, me alegre. Aupado te voy a dar. No. A lo mejor no. No, gracias ya. Ok, el jardinero. ¿Qué más? A ver. A ver. A mi hijo le gusta el colegio. Tener un colegio. Que Lucas quiere ir al colegio. Pero no tiene colegio. No tiene colegio. No tiene colegio. No ha estudiado con los güeyes. Va, pero no le gusta. Ah, no le gusta. A que quiera ir al colegio. Que quiera ir al colegio. Que vaya feliz, contento. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, yo quisiera una... Algo pequeño, algo pequeño. ¿Una qué? ¿Cómo qué? Bueno, algo pequeño. Desea nomás. Hay que desear en grande. Hay que desear. Ok, ya. Entonces, una magonetita. Un último modelo, digamos, ¿no? Buena magonetita. 4 por 4. Perfecto. 4 por 4. 4 por 4, 16. Ya. Sí. Ahí está. ¿Qué más? Yo, a ver, ayúdame. ¿Qué puedo desear? Usted, por ejemplo, a ver, ¿qué quisiera? ¿Qué le falta? Renovar mi auto. ¿Renove? No mentira, porque ni lo lavo siquiera. ¿Para qué va? Lavar su auto. Detergente para usted, por favor. Alguien que cuide de las partes mecánicas de mi auto. No tengo... Perfecto. Alguien que le cuide las partes agriche. No, las partes de mi auto. Ah, claro, por eso. Un mecánico. Eso va aquí, todo va incluido ahí. Este amigo, este amigo me va... Que sea jardinero, mecánico, lechero, todo. Completo. ¿Qué más? Perfecto. ¿Y este amigo es con derecho o sin derecho? Con derecho. Con brazo derecho, brazo izquierdo. No, con derechos. Con derechos también. Sí, con derechos. Ok. A ver, ¿qué más? No seas celoso. ¿Qué más? Por ejemplo... ¿Qué puedo decir? A ver, la gente... ¿Vacaciones? No, las vacaciones son de Daniel. Vacaciones de Daniel se ha dueleado de las vacaciones. Que las vacaciones duren más tiempo. Más tiempo, ¿no? Pero no tanto tampoco, ¿no? Playa. Si no tanto, tampoco es que no te olviden de vos, digamos, ¿no? Tampoco. Playa. Yo quiero playa, Alaya. Playa, perfecto. Playa, sol y palmeras. Perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Por qué más puede ser? A ver. A ver... Un jopo nuevo, un jopo nuevo. Perfecto. Vean, la gente dice... ¿Les parece Johnny Bravo ya? Un jopo nuevo. ¿Quién quiere otro nuevo? ¿Qué más? A ver. Dale. Un nuevo conductor. Y así... ¿Qué parece una lleva? Un caballo gritando. No, sí, no, 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 no están viendo que quiero playa, caballo, no va a entrar, en eso no entra. No entra, no entra. ¿Y no quisieron hermanitos? ¡Los vieron todos! Y también y nos decían... Sentí la pedo. No, no quiero. Ok. Me iba a poner hasta que escuché esto y dije, no, 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 ahí nomás. ¿Qué más? Salud. Hay que poner salud, porque uno tiene que querer salud. O sea, salud, usted sabe de salud que yo me refiero. ¡Harto! ¡Salud! ¡Salud seco! Un salud seco. Ok. ¿Qué Grisel? Deje de tirarse pez. Me ha calumniado eso, Lucas, no es verdad. ¿Qué más? A ver. Bendiciones, paz, a ver, perfecto. Cuevas Néstor dice, mi deseo es una casa, una familia, que... Mirá, este, mirá, Néstor Cuevas dice, que mi hijo no sea un barro. Un negocio propio. ¿Y yo no? Me han encomendado un mensaje, una carta para ustedes. Tengo miedo yo de estas cosas imprevistas, ¿no ve? Así aquí. A ver, vamos a ver. Dicen, ¿qué dicen? Ronald y Grisel. No importa el orden. El orden de los actores no altera el producto, no. Queridos amigos, como no pude entregarles el regalo de estas fiestas, me tomé la molestia de pensar en su regalo ideal. A los dos les obsequio una cena romántica en un prestigioso restaurante de la ciudad para que puedan consolidar más sus lazos. Ojalá lo disfruten. ¿Y usted escribió? No, él me la entregó personalmente de que yo podía. Sí. Que no vuelva Daniel Pepe. ¿No? ¡Claro! No, Daniel Pepe. Sí. ¿Por qué no? No, no, no. Sí. ¿Te imaginas? Nosotros no hacíamos un restaurante Pinoli. ¿Te imaginas? No, pero primero teníamos que aprender a agarrar los cubiertos, Grisel. No, no, no da, no da. Además de hacer pagar la cuenta misma. No, está todo acá. ¿Sí? Bueno. Yo lamento ustedes indican cuándo, a qué hora, dónde, y el sobre se termina.